Petro defendió proyecto de ley sobre impuesto predial y arremetió contra la prensa. Dejen de mentir. El presidente advirtió que lo que se busca es bajar el impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos. El proyecto de ley que busca modificar y fijar los aumentos máximos en el impuesto predial que radicó el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura el 8 de noviembre en el Congreso ha provocado rechazo y advertencias desde el gremio de los comerciantes y de los constructores. El presidente Gustavo Petro salió a defender el proyecto y le pidió a un medio de comunicación que no mienta más. Esto es una mentira. Si aumenta el avalúo catastral, aumenta el impuesto predial. Nosotros estamos rebajando ese impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos. Dejen de mentir, escribió el presidente NX. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, también salió a defender el proyecto de ley y dijo lamentar que los medios de comunicación hayan malinterpretado el objeto de éste. NX advirtió que hay noticias falsas sobre el proyecto y explicó la motivación del proyecto. Fake News sobre el proyecto de ley de topes al predial. Lamento que los medios de comunicación tan importantes y serios malinterpreten el objeto de esta propuesta de reforma legal, dando un sentido contrario real, confundiendo al país. Después dijo que el objetivo del Gobierno Nacional quiere resolver el problema social generado por el gobierno de Iván Duque, que con su actualización catastral originó el incremento de hasta 1.000% en el valor del impuesto predial, sin haber contemplado medidas para aliviar a los propietarios de inmuebles, y que se busca dar respuesta a las reiteradas denuncias sobre el incremento excesivo del predial por parte del Gobierno pasado. Enseguida, valiéndose de un ejemplo, explicó los alcances del proyecto exponiendo el caso de un predio en Calima, Valle del Cauca, en donde un predio que pasó de un avalúo de $7.838.300 a $264.947.000, pagaba de predial $140.028 y pasó a $3.587.358, con descuento por pronto pago, demasiado alto, y advirtió que esto ocurre por la actualización catastral y la falta de regulación. El incremento en el predial no tiene topes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también defendió la iniciativa señalando las ventajas que tendría el definir los límites máximos para el incremento del predial, diciendo que es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios le liquiden el impuesto predial. Esto fue, los municipios están haciendo la actualización de los avalúos catastrales y lo que se busca es limitar el incremento en el predial. La nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización de avalúos catastrales, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto, porque el decreto que está vigente, que es de 2019, solamente genera un alivio a los previos que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Y ese alivio lo que dice es que si se le actualiza el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Ese decreto no dice nada los predios que tienen avalúos superiores, que significa que si usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1000%, el impuesto predial podría subir hasta el 1000%. También dijo que el proyecto tiene los avalúos más claros y permite que todos los consejos municipales y las alcaldías organizen el pago de impuestos predial una vez en tres vigencia el avalúo catastrales. ¿Cómo son los incrementos según el proyecto de ley? El proyecto que busca modificar el artículo 6 de la ley 44 de 1990 advierte que los incrementos máximos del IPU de convertirse en ley de la República quedarán fijados, así, hasta el 50% al monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos, tanto para uso habitacional y comercial, que tengan un avalúo catastral mayor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, unos 156.600.000 pesos hasta un 100% para los predios urbanos con avalúo entre 135 y 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 290 millones de pesos hasta el 150 para los predios urbanos con avalúo entre 250 y 350 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 406 millones de pesos hasta el 200% para los predios urbanos y rurales con avalúos entre 350 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 580 millones de pesos. Finalmente, advierte un aumento máximo entre 350% del IPU para predios que superen los 580 millones de pesos.